El amor lleno de vida Como sucumbir con la fuerza de tu aliento Entonces por qué morir Qué linda es la vida cuando en mis brazos te siento Dile que la vida solo existe si hay amor Morirá hasta el sol si el amor su luz le diera Todo soñador encuentra por qué vivir Yo vivo por ti, por mi pueblo y por mi tierra Dicen que uno existe tan solo para morir Que cuando uno nace al instante va muriendo Que el moribundo tiene derecho a vivir Si encuentra motivos para sentirse viviendo Como no vivir con tu amor lleno de vida Como sucumbir con la fuerza de tu aliento Entonces por qué morir Qué linda es la vida cuando en mis brazos te siento Dile que la vida solo existe si hay amor Morirá hasta el sol si el amor su luz le diera Todo soñador encuentra por qué vivir Yo vivo por ti, por mi pueblo y por mi tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!